Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero mostrar un ejercicio más de los operadores matemáticos para que cada vez tengas una idea más clara sobre esto. Si M bola N es igual al residuo de dividir M más M entre 8 y M, número N, es igual al residuo de dividir M por N entre 8. Entonces, ¿cuánto vale esta expresión que te muestro? Ella es igual a... Veamos cómo lo vamos a resolver. Esto hay que hacerlo parte por parte. Vamos a hacer esto. 6 Bola 7 Para resolver, para hallar qué valor tiene esto, hay que usar la fórmula que corresponde, que es la primera. ¿No ves que son igualitas? Dice que el resultado de esto es el residuo de una división. Bueno, si tú miras acá, si tú comparas, M vale 6 y N vale 7. Eso es lo primero que debes de ver. El resultado de esto es el residuo de dividir M más N, M más N, M más N, 6 más 7. ¿Cuánto da eso? 13, ¿no? Esto es M más N. Entre 8. Tienes que dividirlo. Ahí está. Y este residuo que sale es el resultado de eso. Eso es lo que indica la fórmula. Ella nos indica lo que debemos de hacer. Y hay que obedecerla nada más. Este será el resultado de la operación. De la misma manera, vamos a efectuarlo de acá. Como tú puedes ver, están usando el mismo símbolo. Por lo tanto, para hallar su valor, tengo que hacer lo mismo. Si yo aplico aquí la fórmula a esto, en este instante, M vale 5 y N vale 9. N vale 9. Entonces, el resultado de esto, de esta operación, según lo que me indica ya, yo debo sumar el M y N que hay en este momento, que son estos. 5 más 9 me da 14. Y dice que el resultado de esto es el residuo que sale en esa división. Entonces, divido. Y este es el residuo. Y ese es el resultado, según lo que me han indicado. Entonces, el problema quedaría de esta manera. Esto es lo que me piden y esta primera parte vale 5. Y la segunda parte, lo de acá también ya lo he hallado. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Vale 6. Y entonces, el problema, el que me han dado, ha quedado reducido a esta expresión más sencilla. 5, símbolo 6. El símbolo que usan aquí, en lo que vemos, es el segundo, el de acá. Por lo tanto, para yo saber cuál es el resultado, tengo que seguir las pautas que me dan en el segundo caso. Según me indican, el resultado de esto también es un residuo. Es el residuo de dividir M por N entre 8. Entonces, yo otra vez comparo con esto. M vale 5, N vale 6. Entonces, me hablan de M por N, 5 por 6, 30. Entre 8, me dicen otra vez. Hago la división. Y ahí me han dicho que el resultado de esto será el residuo de esta división. O sea, será 6. Y finalmente, esta es la respuesta al problema. La respuesta es la que está aquí. Ya te hago más ejemplos para que sigas formándote en este tema. Eso es todo. Me voy. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!